Hola, soy Fer, de amigo amigo, hablemos de nutrición. El día de hoy platicaremos un poquito sobre las dietas. Para empezar, ¿qué es una dieta? Cuando escuchamos la palabra dieta, lo primero que se nos viene a la mente son restricciones, lo cual significa que probablemente pensemos que no nos van a permitir comer lo que más nos gusta. Sin embargo, esta definición es algo errónea, pues la dieta es básicamente lo que consumimos durante todo el día, toda la semana, en el desayuno, la comida, cena y entre comidas. Pero, ¿cómo debe ser nuestra dieta? Nuestra dieta debe ser equilibrada, completa, variada y adecuada. ¿Pero esto qué significa? Lo que les acabo de mencionar básicamente significa que debe de cumplir con todos los nutrimentos que necesitamos día a día y para que esto suceda debemos de implementar alimentos de cada uno de los grupos alimenticios. Además que debe estar dentro de nuestro alcance, ya sea que sean cosas que estén en nuestro nivel económico o que se encuentren en nuestras casas. Esto es todo por la cápsula de hoy, nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!